¿Qué pasa con la comunicadora más influyente, temida y poderosa de República Dominicana? Nuria Piera. Yo me resisto a creer que el partido del cambio, el PRM, logró lo que el PLD no pudo en 20 años de poder, acallar a Nuria Piera. Pero esto es una presunción mía porque tengo que buscarle una explicación al inexplicable hecho de que Nuria, en tres años de gobierno y pico, no se ha estrenado con un reportaje de casos de corrupción. Cuando ya lo ha hecho el propio, a ver, informe con Alicia Ortega, incluso Roberto Cavada ha balbuceado algunas cositas, pero Nuria Piera absolutamente nada. Fue bastante entretenido la saga de los falsos médicos, falsos títulos, etc. Ok, eso generó mucho tráfico y qué bueno, porque es su contenido. Y ahora caemos con un tema de una barbería que usted y yo la conocemos vía redes sociales. Es un tema de una barbería que está en Herrera. Santana Barber Shop, en donde la gente que va a recortarse, pues al mismo tiempo que se arregla estéticamente, se entretiene viendo a mujeres jóvenes bailar. Y aquí tenemos que preguntarnos si eso es baile. Propiamente dicho, abro el debate para no sé si en la quinta pata quieran hablar de ese tema. Lo que se hace en Santana Barber Shop es propiamente baile. ¿Podemos imaginar que estamos ante doncellas que bailan al más puro estilo de las mil y una noche? Yo creo que usted conoce ya cuál es la respuesta. Ahora, al tema. Nuria Piera. ¿Tendremos acaso que hacer una cuenta regresiva para que Nuria Piera se estrene con un reportaje de corrupción de este gobierno? Bueno, porque aunque no sea la intención del presidente, son cosas que se le escapan de sus manos. Me refiero a funcionarios que cometan actos ilícitos, actos dolosos contra el erario, actos que ultrajen el interés público. Eso se le escapa de las manos a cualquier mandatario y Luis Abinader no es la excepción. Sin embargo, aunque Alicia Ortega ya ha hecho unos cuantos reportajes, pero Nuria sigue brillando por su ausencia en ese ámbito. Prefiere descubrir nichos, como es el caso de Santana Barber Shop. Pero ¿saben qué? Esa no es la Nuria Piera que yo conozco. La Nuria Piera que yo conozco, en tres años y pico de gobierno, ya hubiese tenido al menos dos funcionarios destituidos en su espalda. Pero ni eso, porque ella no ha hecho siquiera un breve comentario al respecto. Fue a la frontera con el presidente, pero le consultó sobre unos equipos que no llegaban. Luis respondió, señores, definitivamente algo raro está pasando con Nuria. Es a simple vista inexplicable que una periodista tan vinculada directamente a los temas de poder en tres años de gobierno se deje pasar por Yulisa Céspedes, Edith Pebles, Alicia Ortega, la misma Priana Almonte, por ejemplo. Por ejemplo, Priana tiene más reportajes de casos de corrupción que la propia Nuria. ¿Y quién es Priana delante de Nuria? Bueno, ¿quién es quién en este país delante de Nuria? Nadie. Entonces, hasta una muchacha que está calentando el brazo como Priana, se le fue adelante a Nuria Piera en este gobierno. ¿Algo raro está pasando con Nuria? Dígame usted qué es. Opine en la cajita de comentarios. ¿Qué rayos está pasando con Nuria Piera que no ha dicho ni esta boca es mía en cuanto a los escándalos de corrupción de este gobierno? Bueno, a simple vista, esto es inexplicable. Yo me rehúso a pensar que el gobierno tuvo el power, tuvo la capacidad de tumbar el pulso a la periodista más, bueno, comunicadora, más importante, influyente y temida en República Dominicana. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 del lotedón. Te lo ponemos fácil, atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario, ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lo te don tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Julio Martínez Pozo y Eurie Cabral tienen un debate que es ilustrativo de la división que existe en el PLD en torno al tema de las alianzas. Pero que a su vez es un reflejo de que Eurie Cabral está cada vez más alejándose de Danilo Medina y llegando al litoral de Leonel Fernández. Voy a dividir este comentario en dos. Cuando Eurie Cabral en su debate con Martínez Pozo, en donde este último dijo que lo que planteaba Eurie era una estupidez, en su debate habló de que el ego y el odio separan la alianza. Aquí todos en República Dominicana sabemos que ha sido más visible la representación o más bien la exteriorización del odio por parte de Danilo hacia Leonel que de este último hacia el expresidente Medina. Y con esto no le estoy pasando un paño tibio o como se dice la mano por la cabeza al expresidente. No, es que en el tipo de declaraciones que hace Danilo se deja percibir más a simple vista su odio o un sentimiento muy cercano a esto en términos políticos a Leonel. Porque se ha dicho, se ha dicho que ellos a nivel personal, no sé cómo puede darse esto, pero bueno, a nivel personal no han roto. Que la ruptura que hay entre ellos es política. Me han dicho que ellos se hablan por teléfono. Bueno, yo no tengo por qué dar eso por bueno y válido, pero bueno. El tema es que Eury Cabral está cada vez más cerca de Leonel y alejándose de Danilo. Porque esa atribución que él hace de odio como fuente de separación, él sabe perfectamente que a quien le cabe es a Danilo Medina. Y cuando Danilo lo escuche, se va a sentir, que de seguro ya lo escuchó, se sentirá identificado con esto en el sentido de que se están refiriendo a él. Ahora bien, en la otra parte del comentario, cuando Martín Esposo establece que lo conveniente es que cada partido busque sus votos de cara a una primera vuelta, de cara a unas elecciones municipales y todo eso, él lo que está diciendo con esto es que esa es la mejor garantía de que se le pongan las cosas difíciles al partido de gobierno. José Laluz y Eury dicen que no. No, que eso es prácticamente trabajar para que Luis siga en el poder. Pero, curiosamente, Julio Martín Esposo plantea lo mismo, pero con el tema de la alianza. Es decir, si se hace una alianza desde ahora, se le está garantizando la continuidad a Luis Abinader en el poder, según dice Julio. Porque no hay forma en que todos los peledeístas voten por esa alianza, pero en esa misma línea no hay forma de que todos los miembros de la fuerza del pueblo voten por esa alianza. En cambio, lo que plantea Julio es un tema que se dé en segunda vuelta, ya viendo quién quedó de segundo. ¿Y dónde está la trampa en todo esto? ¿O dónde se revela más bien la trampa? En el hecho de que eso es lo que quiere Danilo Medina. Danilo quiere tratar de exponer a Leonel Fernández en una primera vuelta o en unas primeras elecciones, no sé bien, corrigo, primeras elecciones porque recuerden que el aspecto municipal va primero, exponer a la fuerza del pueblo en esa primera elección. A Danilo no le interesa que se dé una alianza en las elecciones municipales porque esa alianza inevitablemente va a proteger a la fuerza del pueblo. En cambio, si Leonel va solo en las municipales, apostando a Danilo a que saque una votación muy por debajo de lo que el propio Leonel ha dicho hasta ahora, eso va a poner a la fuerza del pueblo en evidencia y obligará entonces a tener que pactar con el PLD de cara a las presidenciales ya en una situación más favorable porque se habrá visto que la fuerza del pueblo no contaba con esos dos millones de firmas. Esa es la jugada y por eso es que Danilo Medina no quiere alianza ahora. Pero como Eury Cabral está dando un viraje hacia Leonel y Martín Esposo sigue aferrado al danilismo, es por eso que usted ve ese choque entre ellos dos. Pero Julio Martín Esposo replica la postura, replica la lógica de Danilo Medina. El mismo Danilo, que tenemos que recordarle a él, que amenazó con meterlo preso cuando éste se enfrentó a Jan Alain porque los intereses de un socio de él, entiéndase, Ángel Rondón, se vieron salpicados y Julio Martín Esposo se arriesgó a enfrentar a Jan Alain con ese tema, lo que era a su vez un enfrentamiento con Danilo. ¿Y saben qué? Por increíble que parezca, Julio Martín Esposo ganó ese pleito porque hoy en día el expresidente Medina tiene preso a un ahijado de él, este muchacho, Donny Santana, lo tiene preso por eso. Porque cuando Danilo intentó aplastar a Julio, éste inteligentemente sacó el tema de Donny Santana que se estaba descubriendo en Palacio en aquel entonces. Ese muchacho es un efecto colateral de ese enfrentamiento que se dio entre Julio Martín Esposo y Danilo Medina. Que cuando pasó eso, Danilo tuvo que desistir y decirse, vamos a dejar eso así, dejemos a Martín Esposo quieto. Entonces, ese enfrentamiento que usted está viendo entre Julio y Eury viene por ahí, en el hecho de que Julio Martín Esposo, al igual que Danilo, está convencido de que lo mejor es que en las municipales la fuerza del pueblo vaya sola y que quede expuesta con sus dos millones de votos. Naturalmente, ni usted ni yo podemos asegurar que eso sea así. El día de las elecciones será el día de la verdadera encuesta. Nada nos cuesta esperar. Hacen en el mundo sin problema. No, pero... Cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y su ley. Eso es negar. Y el contexto. Eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no. El Ministerio no es la ley. El Ministerio de Interior y Policía son los que dicen. Son los que dicen. Miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando, No, la Constitución dice que no. Que ustedes pueden violentar. Es la Constitución que lo dice, no es el Ministerio. Es la Constitución que dice. El Ministerio de Interior y Policía es el que no da permiso. Se le notifica. No, es el que da permiso, caballero. No, pero ellos, sí, pero basado. Vea bien. No, pero... Se le notifica. Vea bien. Pero interpretando la Constitución y las leyes. El Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice Constitución, se supone legalmente, no puede... Lo único que puede hacer es variarte una fecha. Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. Que no es un permiso. No es un permiso. Espera una cosa. No dan permiso de marchas. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso. Permiso implica, el permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio de Interior no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no. Porque le dijo que no a la diaposidad. No son dominicanos. Está bien. Está bien, sí, sí, sí. No, no, pero oye, Método, y fuera de eso, en realidad, y prestemos un poquito de atención, vámonos al contexto. Porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el Fondo Pudente es igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional de Haití, sí. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos, asumamos, económica, social y políticamente, un Estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dices, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho a la mano de obra haitiana y ilegal, eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana y que ahora empiecen a manifestarse en el país y nosotros aceptemos eso. Mañana están haciendo esa misma marcha en contra del país porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera ya más de lo que está para que el país, porque tienen dificultades crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica. además los venezolanos se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación con la animadversión que ustedes tienen en contra del país. Yo sí les digo eso te lo inventaste tú, ahora mismo te lo inventaste. Yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, y tú ultraderecha, eso es así y yo no lo niego, yo no me con... Yo soy liberal, yo no me con... Usted no le usted libera nada, usted es un ultraderechista, ultraconservador, eso es lo que usted... Ni siquiera. Yo le digo una cosa, yo lo que no... Yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina iba a un baño de sangre a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares que están armados y hablan de esa vaina y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tiene que haber militares metidos ahí, viejo. Sí, pero eso es otra cosa. No, pero ese tipo, esa gente lo amenazó. ¿Y por qué no están presos, sus tigres? ¿Esos no están presos? ¿Qué hicieron? ¿A quién le dieron golpe? ¿A quién? Ajá, esos son... ¿Quiénes son y dónde están? Esos son los mismos. ¿Quiénes son y dónde están? Dilo nombres. La vieja guardia de qué sé yo qué. ¿Qué sé yo qué? Ajá, ¿qué sé yo qué? ¿Dale nombre? ¿Dale nombre aquí? Yo puedo dar nombre. Dale, dale. En otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar No, yo no tengo problemas, yo lo dije ya. Cuestión de suscribirse. Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vamos a... Llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él. Vámele un pía ahí, no digas no. Tú tienes el número de él, vamos a llamarlo. Mira lo que está pasando aquí, Edu, yo va a tener el mismo, aquí están amenazando gente, mira, el comunicador, lo que le hicieron. Y no somos xenofóbicos. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. ¡Gracias!